Se trata de unas obras que se realizarán en este barrio por una cantidad de 73.000 euros. Además se reformará la plaza de Antonio Machado, una obra que no pudo acometerse en la pasada legislatura por problemas técnicos y financieros. Este proyecto de remodelación no deja de ser una continuación de la obra de remodelación que hicimos la pasada legislatura de la plaza Antonio Machado, como ha dicho el alcalde, y que engloba la plaza Antonio Machado y todo el paseo Alberto Sánchez. Y se decidió, por problemas técnicos y financieros, hacerlo en tres fases distintas. El alcalde de Toledo ha dicho que la ejecución de estas obras es una muestra clara de que el ayuntamiento no deja de trabajar en el periodo estival. Para la oposición estas obras pueden llevarse a cabo gracias a la financiación del gobierno regional. La verdad es que la ciudad sigue avanzando gracias al dinero de la Junta de Comunidad de Castilla-Bancha, porque si no recordamos mal, y hay que recordárselo a todos los toledanos, las reformas de este paseo se van a llevar a cabo gracias al dinero que la Junta de Comunidades de Castilla-Bancha da en base a un convenio que tiene firmado. Además de estas obras, el ayuntamiento trabaja en los acelerados del pabellón deportivo del barrio de Santa Bárbara, en la instalación de farolas con tecnología LED y en la nueva estación de bombeo de San Juan de los Reyes.